Bueno, les voy a presentar una canción que escribí con George Noriega, que es mi productor. Esto se llama, quítate, lo vamos a invitar a Beatriz Luengo, que es una gitana divina. Bienvenida a él. Siempre soñé con cantar aquí en México, pero lo que no aparecía en mis sueños es que iba a tener una madrina tan espectacular. Ay, me muero de calor, empapada de sudor, ya no aguanto este vestido, pítatelo. Poco a poco baja el sol y la noche se asomó, solo quiero rock and roll. Por favor, por favor, qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa, deshazte de la ropa apretada, haz un poco lo que lleve en la gana. Eh, oh, quítatelo, tómalo ligero, despeina tu pelo. Eh, oh, quítatelo, tira el maquillaje, suelta el equipaje. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón. La pipa, los guantes y el pantalón, todo, todo, quítatelo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La vida no es solo trabajo, qué rico parar por un rato. Un churro, una tela y un taco. Ser feliz te sale barato. Qué rico no salir de la cama, bañarte desnudita en la playa. Ay, no te metas con la ropa apretada, haz un poco lo que te dé la gana. Eh, oh, quítatelo. Tómalo ligero, despeina tu pelo. Eh, oh, quítatelo. Tira el maquillaje, suelta el equipaje. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón. El lipstick, el bolso y los lebutos. Todo, 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 quítatelo. Oh, oh, oh. Caminando descanso junto al mar, con mis amigos voy a gozar. Tú te quitas a mi limón. Trae la guitarra que quiero bailar. Quítatelo yo. Quítatelo. Quítatelo todo. Quita, 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 quítatelo. Yo solo sigo los pasos que maneja mi destino. Hoy quiero menos amantes y tener más amigos. Soy reina sin corona, conquista de tu sonrisa. Voy a desnudar mi alma sin perder la camisa y yo. Deja bailar tu corazón, que se vuelva loca la razón. El lipstick, el bolso y los lebutos. Todos, todos, quítatelo, quítatelo. Quítatelo, quítatelo, quítatelo. Quítatelo, quítatelo. Quítatelo, quítatelo.